El Ángel Farangeta me distrae, Néstor Quinta. No, totalmente, no lo distraigan. Sé que tanto Marcelo Longobardi como Jonathan y Cristina Pérez tienen una sana envidia en este momento. Ellos también darían lo que no tienen por compartir el pase con la estrella. No creas, Nelson, que es así, ¿eh? Hay mucha envidia. Es más, yo estoy... No te puedo creer, no te puedo creer. Hoy maté dos gallinas cuando entré, hice un sacrificio en banda para sacar la mala onda de este lugar, porque yo sé que hay gente que no nos quiere. A vos tampoco, ¿eh? No te quiero meter ficha. ¿En serio? Hoy, mirá, fui al baño y vi tu foto clavada, te juro. No me digas. Pinchada. No. Sí, te juro. Pinchada. Nelson, la saqué, por supuesto. La saqué. Qué tremendo. Qué tremendo. Ya es el segundo elemento porque ayer me mostraron, digamos, un escrito donde mi nombre aparecía al revés, como producto de un rito satánico. Exactamente. Y la foto tuya estaba invertida. ¿En serio? Y la mía estaba debajo de una foto del negro González Oro. O sea que... ¿Quién le mandamos un saludo? Todo esto es un metamensaje horripilante. Y hay manchas de humedad y de sucio en la radio de mugre que son los perfiles nuestros. Ay, no me digas, ¿no? Sí, quedate tranquilo. Yo estoy limpiando todo. Ahí estoy con las gallinas, ¿viste? Estoy limpiando todo. Tremendo. ¿Comiste vos? Tremendo. Te mando un pollo, si querés después. Sí, claro. No es para tirar nada, querido. Nelson, escúchame. Es imposible. No es para hacerme el viajado, ni mucho menos. Como todo el mundo sabe, yo empecé desde que estoy de novio con mi mujer porque a ella le encanta viajar. Si no, yo no había viajado nunca. Tenía menos sellos en el pasaporte que Máximo Kirchner. Pero empecé a viajar. Bueno, viajo mucho. En Estados Unidos llegué justo un día para el Super Tazón. ¿Vos sabés que el Super Tazón mueve miles de millones de dólares? Sí, claro. Es el gran evento de Estados Unidos. Entonces yo preguntaba dónde se jugaba porque no veía ningún auto en la calle. No, se juega acá. Pero, ¿dónde? Acá. ¿Y dónde están los cortes en la calle? ¿Dónde está todo el mundo puteándose? ¿Un auto tirándose encima de otro? No, no. Hay estacionamientos en el estadio. Bueno, yo vengo hace tres horas desde Martínez porque hoy juega River. ¡Uh! Nelson, tres horas. Tres horas. ¿Entendés? Sí, claro. Y después, cuando entro por juramento, que me vengo escapando por adentro, como puedo, juramento. Y Cabildo, bueno, entras por juramento y estás todo estacionado en doble fila, pero no por el partido. Porque un señor que tiene un negocio que da café a los motojeros, se le ocurre estacionar a 45 grados, en juramento y del otro lado hay auto. O sea que pasás de perfil. No. Claro. Y si esto le agregás a la bicisenda de frente a la escuela de mecánica de la Armada... ¡Uh! No está. No, estoy muy enojado. Espero que la saquen pronto esa, Bami, espero que la saquen pronto esa. No sé, dijo Macri, llego y la saco y todavía estamos en veredas. Sí. Pasaron tres meses, ¿no? Sí, ya. ¿Sabés cuándo la van a sacar? Cuando hay elecciones. Porque a ellos les encanta, les encanta hacer todo ese tipo de laburos cuando hay elecciones. Viste, te arreglan los pozos. Mirá, parte de mis viajes, que voy a hacer un programa que se llame En el Camino, o hay uno allá. ¡Qué bueno! Voy a contarte que en Estados Unidos, vos lo habrás visto, a la noche ves luces en toda la ruta, en la 95, lleno de luces. Sí. ¿Qué pasó? Nada. Están arreglando la calle, porque pasan tres autos por hora. Acá a las 12 del mediodía de un jueves se pueden arromper Libertador y que vos no podés pasar. ¿Vos tenés cuenta? No es quejarse, pero esto se puede mejorar. Son pequeños detalles, ¿no? Claro. Se puede evitar, ¿no? Pero claro, todo se puede evitar. Por sí. Yo, perdón, apoyé a Macri de Capital, acá a Jorge, vos digo, saco ya y dije, ahí está mi hombre. Todavía me estoy llevando por delante de los cordones. Sí, claro, claro. No, esas bicisendas que son un bochón, el día que se investigue lo que costaron, mami. No, no quiero ni pensar. El día que se investigue lo que costaron Alberto Fernández de Teresa de Calcuta. Sí, sí, no, es tremendo, bicisendas. Lo de Córdoba, Avenida Libertador, donde pasan seis bicicletas cada media hora, es tremendo. Además, viste que son los biciludos, le digo yo, porque ellos creen que son dueños de la calle. Sí, viste, pero son agresivos, ¿eh? No, ellos creen que son dueños de la calle, van de contramano por la bicisenda, cruzan las bocacallas, todo lo que da, y creen que ellos tienen derecho a todo. Sí, sí, sí. Se le puede hacer multa, ¿eh? Dicen, no se le puede hacer nada, sí. Con el número de documento vos lo podés hacerle multa. Sí, claro, claro, claro. Pero bueno. No, 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 es una situación tremenda. Una vez me tocó, en una circunstancia de esta, salir casi de testigo, lo cual le evitó después a la persona su perjuicio, porque obviamente venía un ciclista por contramano y lo atropelló. Venía despacio, no lo lastimó ni nada por el estilo, pero obviamente vino el tema de un juicio, todo eso y demás, y le digo, no, yo lo voy a testiguar por usted. Venía del contramano del ciclista, ¿no? Claro. Ahora, yo no venía manejando, venía la limusín que me manda Figoli. No sé si a ustedes le mandan... Claro, claro, claro. A ustedes no sé si le mandan... Imagino, no, eso manejamos nosotros, no. Ah, ¿manejan ustedes? Qué peor. Sí, claro, no, vos sos la estrella. No, yo ahora sé, Nelson, lo sé, pero yo pensé que a todos le mandan... No, yo sabés qué voy a hacer, me voy a solidarizar con ustedes. Sí, sí. No quiero que me manden a mí solo. Quiero que le manden a... Qué bueno. A vos, por supuesto, le tienen que mandar, yo no sé qué esperar. ¿Qué digo? Vos porque no te sabés quejar. Discúlpame, sos un estúpido. Porque no te sabés quejar. Pero acá el que no se queja no come. Totalmente. El que no apoya no apoya. Escuchemos una cosa. Dale, dale. Totalmente. Esto sí, para el indignómetro, para terminar, digamos, esto de demás. Escúchame. Senadores y diputados, hasta el momento sin distinción de partido y biología, creencia, postura, como el demás, se aumentaron 30% las dietas. No, es una porquería. Es una porquería eso. Es una porquería. Mirá, yo creo que este país es un colectivo lleno, y disculpame lo que te digo con todo el respeto que te tengo, es un colectivo lleno, y maneje quien maneje, el culo te lo van a tocar igual. Sí. Nelson. Es tremendo. Yo veía eso hoy, y vos sabés que le dije, pero ¿será verdad esto realmente? Una verdad. Y hasta el momento parece que... No, es tremendo. Tiene que hablar el presidente, porque esto es un cachetazo. Pero obviamente. Además, impulsó por los dos presidentes que son de él, digamos, Menem y Villarroel, ¿no? Nosotros, escuchá, nosotros estamos defendiendo al gobierno, más allá de lo que cuesta el kilo de naranja, tratando de defenderlo para que no le peguen un golpe de Estado los kineristas. Hagan las cosas bien para dejarnos defendernos, porque estas cosas... Claro. ¿Entendés? Al final lo del nido de rata termina siendo real. Pero obvio, obvio, pero una vez que vos sos parte, mirá, están todos ahí, ¿no? Es un tema muy fuerte, que pasa como inadvertido, y yo digo, lo voy a comentar con Bobby, porque obviamente él va a tener esta noción de lo... Pero que es un disparate realmente. No, es muy feo. Es un cachetazo a la pobreza que estamos viviendo. Sí, sí. Porque antes se usaba la frase cachetazo a la pobreza para los pobres. Sí, sí. Hoy todos los argentinos lo estamos pasando mal. Así es, así es. Da un ejemplo, ajustarte un poco. Es más, hasta quedaría bien que diga, yo renuncio al 10% de la dieta. Pero cuanto menos, cuanto menos, Bobby y demás, ¿no? Además, cuando tenés, por ejemplo, diputadas como esta Chamorro, como el Caparro, el Chaparro, el Caracho, el Saracho, que no ha hecho ningún esfuerzo para estar, y hoy se encuentra que el sueldo se lo sube en un 30% más, ¿viste? Es una locura. Porque si yo voy a comprar... ¿Cómo? Sí, sí. No, por supuesto que es así, Bobby, vos decís, pero qué disparate... La verdad que es un hecho muy impactante, precisamente por esto que vos decís, por el contexto en el cual estamos. Sí, además, ¿no? Vos sabés, Nelson, que yo iba a comer a un club característico de San Isidro, que se llamaba el Rivereño, un club de barrio, ¿no? Entonces, un día pedí bacalao con garbanzos. Me trajo, y era un chicle, y le digo, llamo al mozo, escuchá, ¿este bacalao no? No, la verdad que es brótola, pero el bacalao estaba muy caro. Digo, pero me lo cobrás como bacalao, porque acá dice bacalao. No, sí, no, pero... No, entonces yo lo dije al aire, y me puteó y no me querían atender más. Pero, no, pero no, pero lo que te quiero decir, ellos tienen razón en no atenderme, yo tengo razón en pedir bacalao porque pago bacalao. Uno está pagando bacalao y te dan brótola a este país, ¿entendés lo que te estoy diciendo? Es la misma estafa. Yo pago por él y me dan ocho. Sí, sí, realmente, por eso digo, miramos cómo este tema, y además cómo aparece por ahí, yo creo que mañana va a ser tema en la conferencia de prensa, ¿eh? Alguno lo va a preguntar eso. Y ojalá que el presidente haga un decreto que anule este aumento. Es lo menos que... No, no, total... Sí, absolutamente. Bueno. No, es decir, no tiene poder para hacerlo porque no va a poder, porque es el Congreso, pero creo que alguna manifestación debería haber, por lo menos de la gente que, desde su partido, ¿no? Lo que pasa es que la gente de su partido no se queja. La gente no rompe, no tira piedras, no tiran bombas, no... La gente quiere trabajar mañana. Sí, 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 claro. Por ejemplo, hoy nos habló de esto y se habló del romance de Fátima con el presidente. Me parece un bochorno, está preocupándonos por la Cámara del Presidente cuando en realidad se suben 30% en el Congreso. Sí, claro, absolutamente. Bueno. Absolutamente. Bueno, Bavi, no, no, te veo como tenés un aura de estrella fenomenal, estás ahí en el primer plano refulgente. ¿Por qué zona vivís vos, Nelson? Yo vivo cerca de Recoleta Retiro, por ahí en el límite. De alguna manera le voy a decir a mi chofer que antes de ir a buscarme a mí, te pase a buscar y te traiga. No, por favor, por favor. Te juro, no, no, no. Vos sos mi compañero de pase, mi amigo y te admiro. No tenés por qué venir en Bordley cuando yo vengo al limusín. ¡Ay, ay, ay! ¿Oíste? Que te quede claro. Totalmente. Vos vas a tener el mismo tratamiento que yo. Si no te lo da la radio, te lo doy yo. Pero vos vas a hacer también la figura. Bueno, Eugenia. Porque vos tenés que despegar de una vez por todas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vavi, Checopar, genio y figura! ¡Vavi, un abrazo muy grande! Un beso para vos con todo cariño y para todo el equipo. ¡Hasta mañana!